La pelota alocada Rodríguez de Puy, es de Puy que agroja para Otamendi, se para Argentina en campo, al contrario, lanza la pelota Otamendi, Otamendi coloca a Enzo Fernández, Enzo Fernández, le alcanza la pelota Romero, atropelló con la pelota Romero, Romero que va colocando la punta derecha, deriva para el volante Enzo Fernández, va a Temerario, coloca al medio, para Álvarez, para Messi, para Álvarez, la pelota de María, entró Di María, llegó, enganchó frente a Embele, se viene el flaco y María pide en penal, penal, penal a favor de Argentina, Di María se amacó como nunca, como siempre, Di María titular hoy, está motivando el penal de Embele, en acción tardía, ingenua, torpe, porque no, enganchó notable, se amacó como los dioses, y allá entre que se tire y lo tocan, hay penal, hay penal que va a ser protestado, porque no revisado, hay penal, se tiraba muchísimo a Di María, el juez bien ubicado, cobró la pena máxima, a mí no me extrañaría Varda Quirana, que se vaya al Varda, de seguro Varda. Seguro, como Ayala, 80 años, ofreciendo el respuesta, seguro. El arte del engaño, Di María, mañora, decisiva, Argentina, mucho más, merece, hace largo rato, el tanto de apertura. Vamos a ver, arco adelante, la perdemos ya, el chequeo silencioso, no, ha colocado la pelota Messi, momento, tremenda expectativa, dominó a Argentina el primer cuarto de hora, luego, entró a mejorar Francia, sin ser pragmático, pero entró a mejorar, ahí está Messi, cuánta expectativa, cómo están los hermanos argentinos, cómo están, unos cuantos centenares, están rezando, se están persignando, ahí está Messi, no toma mucha distancia, Lorin se tiene confianza, penal de Dembélé, le va a pegar Messi, corrió, de izquierda camina, gol, gol, gol argentino, col dalo, Lionel, col dalo, cuánta categoría, le pegó a la pelota de Zurda, notable, se tiró ligeramente, lo dice, a la derecha, a los San Filipo, logra decretar con categoría tremenda, a Lobo Gini, tira el penal al Messi, haciendo recordar a genios del fútbol argentino, de distintas décadas, había sido una jugada realmente polémica, muchos entendían que Di María se había tirado, que había exagerado, Dembélé, el autor del FAO, no reclamó mayormente, fue caminando, como un vals eterno, como un eterno vals, fue hacia la pelota, la cachetea con solvencia, el jugador Messi, pasó a la Argentina, 23 minutos, cómo estarán los hermanos argentinos, América por ahora, por ahora de pie, a Violes Cormesí. En este juego del ajedrez de esta final, Scaloni vuelve a sacar ventaja, metió a Di María por la izquierda, desbordó permanentemente, está bien que no fue un gran toque, pero también está que el árbitro estaba cerca y que el bar no dijo nada, después hay que pegarle, le pegó Messi como hay que pegarle, y manda a Argentina, que era más en la cancha, y le gana bien a Francia, en el comienzo de esta final, veremos qué pasa de acá al marzo. Acierto de Scaloni, era insertada de Di María, lo prepararon para esto, la carta en la manda del técnico del Viceleste, era mucho más Argentina, dominio absoluto, el gol pone un manto de justicia, la acarició, suave como la brisa en el desierto, gol de Messi, Argentina gana, y Francia tendrá que arriesgar ahora. Amitab, hacemos la vida más fácil. Allá vuelve a tomar la pelota el marcador, se adelanta, aprieta el torno, un pamecano, levanta centro, despeja Argentina, que sale contra el vete para Messi, es Messi que logra colocar para Álvarez, Álvarez al medio, entró Macalister, ahí está, segundo palo, gol de Di María, gol argentino, Di María, entró en forma centellante, tiró, allá bien abierto les dije, Di María tácticamente, es una figura por excelencia, aparece Messi, aparece Di María, hoy le sacaron 10 años, hoy de la cédula, del pasaporte, le borraron de 8 a 10 años, a Messi, a Di María, está adormecido, el equipo francés, Di María, entró en forma genial, con cuantas toneladas de calidad, arrojó cruzado, estaba el fondo francés, partido en 4, Di María corrió, llegó, cacheteo de izquierda, hizo estéril, el esfuerzo lo vi, y a los 36 minutos, justicia infinita, justicia total, está ganando Argentina, 2 a 0, el primero Messi de penal, el segundo cachetazo a la gloria, cachetazo, con pierna izquierda, de Di María, por encima de la humanidad, del portero Lloris, Argentina 2, Francia 0, falta un rato largo, pero ha dado a Di María, ha dado a Argentina, un paso de gigante, rumbo a la Copa del Mundo, este era el acierto del técnico argentino, Di María es imparable hoy, acá entra notable, hubo 5 toques de varón, la pelota sale del lateral derecho argentino, en su defensa, 5 toques, el pase de Macaliter, después de Álvarez, para que llegara Di María, adelante del origen, no atinó a nada, gana Argentina, el que más hizo en la cancha, el único que está en la cancha, la ventaja se amplía, es importante a esta altura. Es un recital, es un concierto, es un monólogo de Argentina, Francia adelantó unos pasos, y Argentina le paga con esta contra perfecta, gol de Ángel, Di María es que tiene Ángel, lo hizo como en Maracaná, Argentina juega con la autoridad como si lo hiciera, en el Monumental o en la Bombonera de Buenos Aires, Argentina acaricia la Copa del Mundo. Ávita, hacemos la vida más fácil. Cada vez que toca la pelota el equipo argentino, sale y lo lee, atropella, pide penal, corre el juez polaco, hay penal, hay penal, hay penal a favor de Francia, hay penal a favor de Francia, creo que Otamende se tiró un poco tarde, iba brazo contra brazo, un penal, otra vez medio polémico, puso la mano en el hombro, el árbitro entiende que fue desestabilizado, colo, que repito para mí con ingreso de Truman, algo había mejorado, a pesar que algún compañero comentarista me decía que no, que no era suficiente, hay penal para Francia, y todavía le quedan 12 minutos al partido, veremos si actúa el VAR o no, para mí el VAR, debía actuar en el penal que se cobró a favor de Argentina, adelante Barra, adelante Barraquian, para todo el país, viene el penal para Francia, dale. Muchas dudas, Maximo, muchas. Seguimos entonces, con el tema de las dudas, ha colocado la pelota Dembélé, se anota Dembélé, sigue respirando, mirando, seguirá respirando a Francia, vamos a ver, se tiene confianza Martínez, Dembélé de derecha, ¡Gol! ¡Gol de Francia! Y faltan 11, y falta la recuperación, y saltan algunos franceses, quiero que hasta el presidente Macron, descontó Dembélé, Dios bendito, ¿quién esperaba este final el trisante? Existe un solo equipo en el campo de juego, pero el fútbol es apasionante, tiró Dembélé, y miran ustedes, que Martínez, el portero, se arrojó en forma magnífica, descuenta Francia, los penales tremendamente polémicos, ahora Francia se coloca un gol, a un gol, del alarme, vamos a ver qué pasa, final el trisante, aquí en Doha, lo relata, lo comenta, la radio, el fútbol, Fogliotti, el papel, le pega el palo derecho, ahí va el arquero argentino, pero no puede tocarla, el penal, fue penal, también, suave como el primero, pero lo toma arriba, y lo toca abajo después, sancionado correctamente, para mi gusto, los dos penales, se pone Francia a tiro, en un partido que tenía cerrado Argentina, una corrida, una salida de un falso, quedó mal parado, el fondo del vicereste, y el penal, que lo traduce en gol, cambia sustantivamente todo, hábitat, hacemos la vida más fácil, disculpe, porque hubo, disculpe, disculpe compañero, vamos a seguir con el fútbol, porque se viene Francia, se viene, vamos a ver, cómo siente Argentina, el impacto del gol, ahí tiene el empate Francia, gol, Mbappé, gol, de Francia, todo cambia, qué locura, Mbappé, primero de penal, polémico, ahora tiró cruzado, no le pueden creer, miles, miles, miles de argentinos, Mbappé, tiró cruzado, los 7 mil, 8 mil franceses, van sobre, las bocas de acceso, saltan, bailan, hay alargue ahora, pero todavía faltan 7 minutos 40, empató Mbappé, están 2 a 2, un tiro cruzado, sintió emocionalmente, un disparate, en el, impacto del gol, de penal, el equipo argentino, descuidaron las marcas, combinación, y tiro cruzado, Mbappé, están 2 a 2, por ahora, y alargue en el campeonato del mundo, el fútbol es así, nunca, grites vueltas olímpicas de antemano, nunca grites victoria de antemano, de pronto, Argentina se llevará a la copa, pero va a tener que sudar la gota gorda, repetimos, empató Francia, están 2 a 2, y fue un golazo realmente, un golazo, le pega de aire Mbappé, la meta, el otro palo del arquero Martínez, error defensivo, quedaron todos parados en línea, nadie salió a cubrir, y ahí llegó la jugada de Mbappé, que se movió en el aire para empatar. El partido contra Holanda, le pasa lo mismo, y el Mundial no perdona un momento de locura, de distracción, de Argentina, la reacción de Francia, cuando el partido parecía perdido, hace un instante dijimos, es un resulte peligroso, pero da la sensación, que Argentina está bien, bueno, reaccionó el campeón, se levantó, estaba en la lona, sacudió la melena de la mano de Mbappé, y esta historia todavía no está juzgada. ¡Ah, vista, pasemos la vida más fácil! Mbappé, la celeste son y está, en la radio, con el símbolo de la mano, es la radio del Mundial. se levanta la pelota, pero Lautaro Martínez bajó a vivir, la pelota para Messi, para Fernández, a Lautaro, tiró, tapó Messi, la sacaron de adentro, no, y adentro no, tiró Messi, pide gol a Argentina, pide gol a Argentina, pide gol a Argentina, gol a Argentina, Messi, Messi para mí, allá la tomó a quemarropa, la tomó a lo Mario Alberto Quepe, a los San Filipo, a los Ortime, allá como nueve de área, entró en el área, quemante, sacó el zaparazo, la pelota entró para mí totalmente, no sé si van a ir al bar, el juez polaco mortó, la mitad de la cancha, repito que Argentina había levantado, vino un centro potente, Lautaro Martínez a nuestra marca, combina con Messi, para mí habilitado, Lautaro corrió, llegó, tapó, y luego remató Messi, la pelota para mí a tiempo real, entró totalmente, no sé si esto se cambió o no, yo la vi adentro, el juez la vi adentro, el Iña la vi adentro, el pueblo argentino la vi adentro, América la vi adentro, la vimos adentro, gol de Messi, pasó a ganar Argentina, partido histórico, partido memorable, todavía faltó un rato largo, del último Chico Largue, la vimos adentro, Lionel, quedate tranquilo, toda, toda, toda adentro, por ahora América de pie, Valencia la va a seguir peleando, ahora América de pie, de pie, Messi, está decretando el tercero, final épico, infartante, para quedarse sin voz, a la altura, del esfuerzo, que ha hecho Radio Oriental, todos los días, todos los partidos, nos merecíamos, una final, de estas características, la merecía el oyente de Oriental, de la radio del fútbol, pasó a la Argentina, 3 a 2, colgalo, Messi, dale, colgalo, qué partido, qué final, qué emoción, había cerrado mejor Argentina, el anterior cuarto, y bueno, acá llega una jugada electrizante, donde hay mérito de los delanteros, pero también un error, fue el defensivo de Francia, muy mal parado, totalmente habilitado, por la derecha, el futbolista argentino, la pelota al medio, y aparece, Messi para meterla arriba, gana Argentina, con el esfuerzo, con la calidad, de este jugador notable. El destino, así lo quiso, igual que el 86, Argentina, daba 2 a 0, se lo empató Alemania, aquel fue a poco, del final, sin alargue, este con la prórroga, en el momento, que más lo precisaba Argentina, apareció Lionel Messi, para armar un lío bárbaro, en el fondo de Francia, para que esa jugada, terminara, con las especulaciones, Argentina estaba mejor, en este momento, de largue, y lo ratifica, en el tanteador, un partido emocionante, carrusel, de emociones, por todo lo alto, en Doha, Argentina, vuelve a acariciar, la copa del mundo, hábitat, hacemos la vida, más fácil, la celeste, el sol y el sol, en la radio, en la radio, en la radio, del mundial, en el centro, se peinó la pelota, allá viene el tiro al arco, rebota, pide mano, pide mano, pide mano, el Polo acobió, el Polo acobió mano, el tiro libre, después de pegar el Mbappé, hubo mano, el pared, se viene, por el empate, Francia se viene, penal, libre a centímetro, área mayor, hubo mano, hubo mano, veremos si fue adentro, no del área de Varane, hay penal, adentro, adentro, amplió radiación, allá el jugador Montiel, entraba Varane, y creo que recibe otra tarjeta, vaya Montiel, hay penal, hay penal, a favor de Francia, les habíamos dicho, que esto no estaba sentenciado, penal, penal, repetí Montiel, que entró al lugar de Molina, el juez polaco, entendió que amplió radiación, la pelota le pegó, o sea, media vuelta, en la zona del codo, concretamente, el brazo a derecho, de pronto, Emiliano Martínez, evita que Mbappé, decrete el tercero, de su cosecha, veremos, un mano a mano, espectacular, un mano a mano, digno de un campeonato del mundo, le va a pegar Mbappé, a la altura de circunstancias, Martínez también lo está, vamos a ver, tremenda expectativa, ahí está Mbappé, no quiere mirar mucho al arco, el árbitro polaco, cobró el penal, que seguramente, el VAR ratificó, vía chequeo interno, faltan tres minutos, va por empate, Mbappé camina, de derecha, gol de Francia, hay penales para ahora, empató Mbappé, están tres a tres, el portero Martínez, ligeramente, un palo, la pelota potente, a media altura, al otro, arco delante, tomando como referencia, el estadio centralario, por ahora hay penales, por ahora hay penales, están tres a tres, un final infartante, por ahora hay penales, faltan tres minutos, mientras, el arco seguramente va a marcar, a posteriori, algo más de recuperación, tres a tres, remató muy bien Mbappé, Mbappé en jornada genial, definición impecable, el arquero a un lado, la pelota a otro, queda muy poco para el cierre, bueno, tremendo, inaudito, inverosímil, insospechado, lo que estamos viendo, en esta finalísima, del campeonato del mundo, el penal, y el Mbappé que no perdona, esto no es apto para cardíacos, increíble, parece que tenemos penales, hábitat, hacemos la vida más fácil, en la radio, en la radio, en la radio del Mundial, es así Mbappé, va a tomar distancia, más de 88 mil personas, pasaron por boletería, va a tomar, el primer penal Francia, Mbappé ha colocado la pelota, vamos a ver, hasta ahora ha sido infalible, va Mbappé, de derecha, gol, muy bien tirado, y eso que se tiró, muy bien Martínez, tiró Francia, Mbappé, jornada inolvidable, realmente, de brillo histórico, para Mbappé, gol de Francia, primer penal de la serie, que pegó notable, que bien el arquero argentino, llegó a tocarla, por un poquito, ahora va Messi, cansado, pero con sus geniales, atributos técnicos, vamos a ver, llega cansado, la pelota a Messi, tomado como referencia, al estadio centenario, repetimos, arco de la colombia, hay mucha gente, pie, le va a pegar de zurda a Messi, tremenda expectativa, ustedes podrán imaginar, amigo, la ley del fútbol, viva el fútbol, viva este deporte, entra Messi, de izquierda, gol, como con bronca y junando, como dando bostezo, a cámara lenta, discreta Messi, el uno a uno, ambos equipos, tiraron un penal cada uno, también al palo derecho, elige Messi, se tira de ese lado, también Loris, pero llega menos que Martínez, bien ejecutado también, está en uno a uno, Coman, vamos a ver quién va ahora, Coman, Kingley Coman, este elemento entró, en el segundo, tiempo, Coman va a tomar, ya tiró, Mbappé fue gol para Francia, ya tiró Messi, fue gol para la Argentina, entra Coman, de derecha, Martínez, Emiliano, Emiliano Martínez, salta por acá, salta por allá, tira piñazos al viento, al aire, mira el cielo, se besa la camiseta, le tapó, a Coman el penal, Emiliano Martínez, ahora va Argentina, por su segundo penal, de la serie, bien ejecutado, pero muy bien Martínez, los tres penales, al palo derecho, abajo, el arquero, intuyó la situación, que atacada, va Dybala, vamos a ver, hace un ratito que entró, hace Moneda, segundo, suspiro, que entró, al campo de juego, ha colocado la pelota, Dybala, ha gazapado Loris, vamos a ver, si anota, ya anotó Messi, este es el segundo, en la fila Argentina, tiró Dybala, gol, disculpen, medio casualidad, entró en la mitad del arco, le rozó, los cordones, de los botines deportivos, al portero Loris, ahora gana Argentina, dos a uno, ambos tiraron dos penales, cada uno, al cual lo dijiste, el arquero francés, fue a la izquierda, ahora, la pelota al medio, si no se correa, va Chua Meni, el volante, Chua Meni, Chua Meni, va colocando la pelota, en el lugar correspondiente, cada uruguayo, tiene su puntilla, apoyamos tu sueño, y el de todo, Banco Republicano, nuestro Banco País, ya sabemos lo que es ponerse la camiseta, y dar lo mejor cada partido, cuando nos necesitan, somos los primeros, en estar ahí, Chua Meni, proveedor oficial, de la USAT contigo, con todo, vamos a ver, al estilo, boy cochea, Martínez, busca ser clave, decisivo, ya atajó un penal, vamos a ver, el volante Chua Meni, que en otros partidos, rematela bien de corta, media y larga distancia, toma distancia ahora, corrió, de derecha, afuera, afuera, le robó al arco, Chua Meni, le robó al arco, le robó al arco, gana Argentina, por dos a uno, y Argentina tiene un penal menos tirado, ya tiró tres Francia, bueno, afuera la pelota, y va a venir el arquero argentino, ahora quien viene, Paredes, el cinco, Paredes que entraran en segundo tiempo, Paredes va a tomar, la pena máxima, tremendo final, ustedes podrán imaginar, estamos empapados, del sudor, pero realmente, abrazados al fútbol, abrazados a esta pasión, que yo siempre veo como un fenómeno social, pero naturalmente estos eventos, mueven a todo, toda la fibra, vamos a ver, ahí está Paredes, de derecha, gol argentino, de derecha, como Ratín, como Ratín, quedate tranquilo, Paredes, defendiste este número cinco, como Ratín, tres a uno, ambos tiraron, tres penales, Argentina tres, Francia uno, gran ejecución, ejecución del volante Paredes, que bien tirado el penal, también al palo derecho, Loris también lo intuyó, fue a ese lugar, pero la pelota iba muy violenta, el tercero de Argentina, que está a un paso, bueno, bueno, si malogra Francia, si tapa el portero Martínez, será Argentina, y en estos segundos, campeón de la Copa del Mundo, estupor en los rostros franceses, es cosor y expectativa en los rostros, de los muchachos argentinos, ahí está Colo, entró, de derecha, gol, potente, a la mitad del arco, sin piedad, sin piedad, Colo, decreta el tanto para Francia, hizo dos goles, de cuatro tirados Francia, va por el cuarto Argentina, dificultades para dormir, dormir es la solución, la combinación perfecta de medicamentos, o biopáticos, o biopáticas, Hahnemann, va a patear el futbolista, va a Montiel, Montiel, va a Montiel, va a Montiel, se anota Montiel, Argentina, campeón del mundo, se anota Montiel, Argentina, campeón del mundo, ahí está Lorí, tremenda expectativa, amigo, de la radio del mundial, todos los días, todos los partidos, en Oriental, los mundiales se hacen en serio, o no se hacen, ahí va Montiel, de derecha, gol, gol, argentino, de pie Argentina, de pie América, Montiel, Argentina, campeón del mundo, franceses, argentinos, no le fallaron a nadie, váyanse, con la posición erguida, con el corazón enchido, de felicidad, cumplieron, el fútbol, en su máxima expresión, táctico, técnico, emocional, con cambio, con cosas increíbles, con guapos en la cancha, con jugadores, tremendamente jerárquicos, lo de Mbappé, fue un poema, lo de Messi, otro poema, Argentina, campeón del mundo, Argentina, campeón del mundo, define por penales, y por penales, no hay necesidad, de tirar, el quinto, anotaron Messi, y de bala, paredes, y el futbolista Montiel, no es necesario, tirar, más penales, tremenda emoción, la verdad, estamos agotados, absolutamente estenuados, el partido nos llevó a eso, está en el final de la copa del mundo, y este tracido también, por Severino, y por Forrar, por Artilme, y por Armindo, por Francesco, y por Alza Mendy, está bien Argentina, por el Manteca, Martínez, y por el Policita Silva, yo que sé, por el Cacho Silveira, y por Tomás Rolla, el amigo viejo, por Walter Gómez, y por el Pepe Sacía, por el Negro Rada, o por Dolina, por Eduardo Pereira, o por el Tano Gutiérrez, está bien Argentina, campeón del mundo, por De la Cruz, o por el Tanque Silva, por Artilio García, o por Roberto Matoya, lo que ustedes quieran, por Cubillo, por Morena, lo que ustedes quieran, por miles más, por el Doctor Alfonsino, por las Malvinas, Argentina, Argentina, que recibe, casi, a 400 mil uruguayos, con papeles, o sin papeles, Argentina, por Gardel, o por Leguizamo, por Tita, o por China, por lo que ustedes quieran, y en cualquier ámbito, socio, cultural, económico, deportivo, Argentina, campeón, Argentina, campeón del mundo, estos muchachos argentinos, y galos, no le fallaron a nadie, los dos ganaron, pero la verdad, se lleva la copa, el equipo argentino, y lo que millones esperaban, ante el yenzo, ante la vibración, de Emiliano Martínez, y su jerarquía, lo que millones esperaban, argentinos, y no argentinos, es que Messi, a esta altura de su vida, levante, la copa del mundo, misión cumplida, esa energía positiva, ese deseo, se va a plasmar, va a levantar, la copa del mundo, Messi, va a levantar, la copa del mundo, Messi, y en buena hora, se lo merece, este bojitija, este pibe, del interior argentino, este pibe, como dicen en Argentina, la, la, una final épica, una final, auténticamente, infartante, Argentina, campeona del mundo, lloren tranquilos, festejen tranquilos, no le deben, nada, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, por favor, seguro, seguro, como ya, de ochinta años, ofreciendo el repuesto, seguro, decía más temprano, en el minuto 51, la primera intervención, del arjero argentino, un primer tiempo todo de Argentina, pero acá, fuera del partido que fue esplendoroso, notable, con seis goles, con una definición de penales, de alta jerarquía, bien ejecutados, con arqueros que se movieron muy bien, un partidazo inolvidable, esta final de la copa del mundo, acá hay elementos que son básicos, Messi, que levantará la copa, como tú decías, el técnico argentino, que fue, bueno, este, se le dijeron cualquier cosa, cuando subió en la selección argentina, no le daban ninguna vida, el tiempo supo ir acomodando el equipo, hasta llegar a esta instancia, en la copa del mundo, también empezó con el camino torcido, después lo enderezó en el segundo juego, y llega a esta situación, no solo Scaloni, no solo Messi, otros hombres que también tallaron a gran altura, le dan a Argentina, el título de campeón del mundo, un partidazo, una final inolvidable, habrá que repasar mucho en el tiempo, para encontrarlo igual, es tremendo esto, es tremendo, y disculpen la autoreferencia, Oriental merecía una final de este tipo, todos los días, todos los partidos, móviles, un esfuerzo gigante, adhesión a la causa, con errores, sin errores, fundamentalmente errores míos, pero el resto de la botijada, el resto de la muchachada, el resto de los valores, de toda la salida oriental, al servicio del campeonato del mundo, esta y de esta vibración, realmente, que conmueve, que te mueve, las entrañas emocionales, vamos al comentarista del mundial, otro que, recontra cumplió, adelante Varda, Carlos Araquian, para todo el país, adelante, seguro, como allá, los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro, estremecedor, el festejo, de todo el pueblo argentino, ahí están los jugadores, abrazándose, el puño apretado, abrazos emocionados, lágrimas, el festejo, tocando el cielo, con las manos, y ahí se va armando el escenario, y Argentina, conquista el título, no después, sin pasar, de tanto sufrimiento, pero el fútbol es así, el fútbol equipara, el fútbol empareja, las diferencias, son enormes, pero la pelota, es lo que, equipara, estas diferencias, vean ustedes, Europa armó, el G14, el grupo, de los 14 clubes, Europa armó, su liga, fuerte, pero exclusiva, de ellos, solo de ellos, no cerró las puertas, a los países, sudamericanos, para potenciarse ellos, y para debilitarnos, a nosotros, a los países, del otro lado, del mundo, la potencia europea, la potencia económica, que se llevan, los jugadores, más talentosos, Sudamérica, solo Sudamérica, con sus talentos, es capaz, de lograr, cosas como las que, están sucediendo, en este mismo momento, Argentina, es un muy buen campeón, Francia, desperdició 80 minutos, cuando reaccionó, parecía que, arrollaba a una Argentina, que había sentido, el cimbronazo, pero con la capacidad, resiliente, la misma capacidad, que mostró, Argentina, tras perder el debut, contra Arabia, que se rehizo, que se levantó, una y otra vez, para lograr, enderecer el camino, y quedarse en la definición, por penales, con la Copa del Mundo, el fútbol es así, es caprichoso, es obstinado, esperó, hasta el último mundial, para pagar su deuda, el fútbol, paga la deuda, con Lionel Messi, 36 años después, del 86, y de Maradona, ya sin Maradona, en este mundo, le regala, a Messi, y Argentina, la tercera corona, por todo lo alto, Francia, se quedará, con el recuerdo, de una final infartante, después de haber conquistado, el título, en Rusia 2018, llegó a esta definición, de la mano de Mbappé, que no había aparecido, y cuando apareció, mamá mía, se despachó, con tres goles, lo puso contra las cuerdas, Argentina, pero tiene al mejor de todos, que es Lionel Messi, con el oportunismo, con el instinto, asesino y goleador, para empujarla, en el último suspiro, y para que, en la definición, por penales, con las atajadas, de Martínez, y una definición, perfecta de Argentina, el equipo de Scaloni, de capacidad, un joven entrenador, que supo encontrar, el equipo, que supo encontrar, la identidad, que le bajó el perfil, que le bajó, el entusiasmo, muchas veces, en la arenga de cada momento, a los argentinos, que decían, esto es pan comido, somos campeones del mundo, y él, cerebral, tranquilo, mesurado, trabajador, logró establecer esto, que tanto le había costado, a Argentina, un equipo, donde Messi brilla, y donde la copa, vuelve a Sudamérica, la levanta, la Argentina, como dicen ellos, y saben algo, está bien, es justo, con Argentina, y con Sudamérica, gracias, muchísimas gracias, Carlos Barakian, un concepto, es Elsa, por favor, repone, la gente, no se mueve, los argentinos, están enloquecidos, y está bien, como estarán los argentinos, la colonia hispana, para adelante, allá con SBS, en Australia, adelante, Juan Carlos, Juan Carlos Elsa, palabra autorizada, para todo el país, adelante, por favor, y usted, reponga su repuesto original, en Chaguarón, importación, distribuidor oficial, Chevrolet, nació el día, que murió Gardel, y nació en el 87, no se cruzó la cancha con Maradona, y tampoco lo vio, adentro de una cancha, ya había pasado el 86, ya había pasado la selección, ya había ganado, el Mundial de México, hoy, los Sáenz se vistió de Azteca, hoy, Messi se disfrazó de Maradona, y hoy Argentina tiene la recompensa, valió la pena, el campeonato del mundo, la entrada al pasaje, para ver a Messi, y me dirán, dirías esto mismo, si los penales, hubiesen inclinado la balanza, a favor de Francia, el campeonato de Messi, fue un regalo a la vista, la incidencia de Messi, fue, un grito al fútbol, Messi, con su estado, con más trayectoria, con más velocidad, sin triblear tanto, y pasando excelentemente, la pelota, fue el exquisito, claro que valoro a Mbappé, hay que hacer tres goles en una final, no importa si dos son de penal, claro, que valoro hasta Francia, que aún sin una buena final, en los primeros cien minutos, sale a pelear, a batallar, y a regalar, en el fin de su reinado, minutos de exquisitez, lo que fue la final, lo que fue la larga, lo que fueron los minutos finales, lo que regalaron, franceses y argentinos, pero me quedo en ese punto, de contacto, que tiene este Messi, con aquel Maradona, que tiene este escalón, y con aquel, Carlos Salvador Bilardo, que tiene este equipo, para fortalecer a un astro, y que tiene el astro, para sentirse cómodo, con el equipo, se lo dije en un momento, cuando el primer gol, del partido, hay puntos de contacto, en aquel equipo, de peones, en aquel equipo, que proponía, en aquel equipo, que le daba el respaldo, a Maradona, para llevarse, el mundial del 86, hoy, el equipo, ha sido de Messi, y Messi, retribuyéndole al equipo, punto de contacto, de este Otamendi, parecido, en los trancasos, a Ruggeri, en voz de mando, del fondo, en lo que, todo entra, le da, como aquel Batista, de la mitad de la cancha, en las corridas, de Valdano, que hoy, se asemejaban, al Di María, que marca el gol, que le permitía, sacar mayor diferencia, en un partido, que la tenía, a favor del equipo, al viceeleste, y en Messi, el Messi, que hoy, fue el Maradona, de aquellos tiempos, no había nacido, cuando Argentina, ganaba aquí el campeonato, hoy Argentina, 36 años después, disfruta el mundial, y disfruta el 10, disfruta Messi, y es justo campeón. Gracias. Gracias. Gracias.